Empleados de independiente, cada vez más popular esta actividad. Estas recomendaciones para tener beneficios iguales a un empleado. No se lo pierda, aquí le explicamos. Muchos creen que un trabajador independiente no puede tener seguro de salud, de vida o incluso un plan de ahorros de retiro. Los trabajadores independientes han mostrado una creciente mayoría durante la crisis. Cada vez más personas crean sus startups o trabajan en Uber o entregas a domicilio. Las personas que trabajan en forma independiente obtienen una parte sustancial de ingresos de trabajo por cuenta propia. Según el estudio, 6 de cada 10 trabajadores independientes dicen que eligieron esta forma de trabajo y cerca del 80% afirman sentirse feliz con ser su propio jefe. Además, el 45% considera que gana más dinero trabajando por cuenta propia que si lo que lograba ganar antes en el empleo tradicional. Lo que muchas personas no sabían es que trabajar en esta modalidad también implica que usted puede obtener los beneficios que normalmente los trabajos tradicionales le ofrecen. En este video le explicaré cómo usted puede armar un plan de beneficios creados por su cuenta. Primero, veamos cómo usted puede obtener un seguro de salud. Siempre tenemos que tener un seguro de salud por si nos enfermamos. En Estados Unidos, ir al médico cuesta un montón de dinero. Aunque usted crea que es complicado sacar este tipo de seguro, la verdad es que no es tan difícil como parece. Usted puede ir a healthcare.gov, Obamacare, que permite que cualquier persona pueda obtener estos beneficios y en ocasiones puede salirle completamente gratis o pagar un costo muy mínimo. El presidente Joe Biden abrió un periodo de inscripción tardía especial hasta el 15 de mayo. Para este pedido, asimismo, usted puede obtener un seguro de salud aplicando de esta forma directa con su aseguradora o a la vez que usted podría buscar este tipo de seguros. Así que, si usted desea pedir este plan, puede optar por estas opciones. Ahora, pasemos a lo que son los seguros de vida y discapacidad. Estos se pueden pedir de la misma manera que los anteriores seguros que explicamos. Estos se dan de una forma directa con la misma aseguradora. Pregunte. Lo que sí debe tomar en cuenta es que los beneficios comparados de una forma directa a las aseguradoras suelen ser más costosos que los que se obtiene de un empleador. Ya que reciben descuentos por obtener una póliza en grupo. Será un poco más caro comprarlo por cuenta propia. Si es el caso de que la familia depende de sus ingresos, lo más responsable que usted podría hacer por ellos es que cuente con un seguro de discapacidad o un seguro de vida. Tenemos que saber que la vida no es comprada y que mañana podemos faltar a nuestros seres queridos. De esta manera, si usted tiene un seguro de vida o un seguro de discapacidad, el futuro de ellos podría estar asegurado o por lo menos podría seguir siendo el proveedor de la manutención y la alimentación de su familia. Así es, siempre tenemos que tener el plan B. Un seguro de discapacidad es importante si usted gana una buena cantidad de dinero, ya que en una discapacidad le podría impedir para tener ganancias iguales. Por este hecho, este plan es importante para las familias que se mantienen de un ingreso. Un dato que usted debe tener presente es que los costos de seguro ciertamente varían según la condición médica y de su edad. Pero debemos saber que el plan de Obamacare es un plan que no ve condición médica ni edad. Generalmente es más fácil comprar un seguro de vida que el de discapacidad. Pasemos entonces a los planes de ahorro y jubilación. Es cierto que miles de personas sueñan con dejar de trabajar, de jubilarse joven y vivir rico. Pero para eso hay que trabajar, hay que ponerle ímpetu, hay que ponerle constancia. Disfrutar de su jubilación y realizar las cosas que no pudo hacerlo porque le faltó tiempo. Pero este suele ser el miedo de los trabajadores independientes, que piensan que no podrán dejar de trabajar ya que no tendrán jubilación. Pero de manera independiente usted también se va a jubilar. Tiene la oportunidad del Self-Employed IRA, Self-Employed 401k. Estos son planes de jubilación que le permiten ir aportando a su plan si usted es empleado por cuenta propia. Impuestos diferidos. Mantenimiento de cuentas sin problemas de un calendario de contribuciones flexibles. El Self-Employed IRA le permite contribuir un máximo de $57,000 anuales. $19,500 de autocontribuciones más el 25% de sus ganancias netas. Mientras que el Self-Employed 401k es una excelente forma no solo para invertir en su futuro, sino también para reducir la cantidad de sus ingresos que están siendo tributables. Acérquese a su banco. Estos son los proveedores para los planes de jubilación. Hasta el 2015, un número de ingresos de trabajo se estima que fue de $30.2 millones, $17.8 millones a tiempo completo y $12.4 millones a tiempo parcial. Por obvios motivos, estos datos han aumentado con la pandemia. Ya se está dejando a miles sin trabajo por este hecho. Es importante que si usted se ha quedado sin trabajo, el beneficio del desempleo va a terminar. Y ser un trabajador independiente es una de las opciones más claras. Siempre hay una manera de salir adelante. La limpieza. Ahora mucha gente se dedica a la esterilización, la limpieza. El COVID ha dado a muchos una visión para trabajar por cuenta propia. Usted es un trabajador por cuenta propia. Coméntenos a qué se dedica, qué hace, cómo puede compartir sus experiencias con mucha gente que ahora está sin empleo, pero que podría empezar un propio negocio y de esta manera surgir y alcanzar el sueño americano. Les espero en el siguiente video. Muchas gracias por todos esos mensajes. Muchas gracias a las personas que han pedido una cita conmigo y han preparado sus declaraciones de impuestos. Y aquí voy a nombrar algunas de ellas. Tenemos al señor Edgar, a la señora María, al señor Esteban. Esta tarde atendí con mucho gusto al señor Cecilio. También estuvimos atendiendo a la señora Mayra. Y también tuve otra persona, Marta Leticia, de Nueva York. Un saludo. Muchísimas gracias por la confianza. Que tenga un bendecido día.